...las entornadas holandesas a estabilizar dos alternativas que amaban, levantar al ser o vivir con animales de su misma especie en la comunidad humana. Lo local que fue considerado el candidato ideal para dar a un nuevo lugar, porque con todo el mundo, estudiando en las modernas instituciones, los funcionando como un interesante problema científico y educativo. Una vez en el departo, los miradores se dieron cuenta de que Morgan no era como las otras otras. Ella no respondía las señales en los pies, igual que las demás. Después de diferentes estudios de igual costumbre, les sospechas se confirmaron. Morgan es el señor. Esta incapacidad no le ha impedido integrarse en el grupo de otros. Creaba su lenguaje totalmente adaptada para ella, lo que permite que Morgan participe en todas las actividades que se llevan a cabo de Morgan usa, al igual que el resto de su familia. Y su invitación ha sido tan exitosa, que a finales de 2017, recibimos una gran noticia. ¿No? Estaba embarazada. Tras aproximadamente 17 meses de embarazo, Morgan dio a dos a su primer crío de forma exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias.